Bueno, uno de los signos de López Obrador ha sido pues la polarización de este país. Si tú estás a favor de López Obrador, pues eres lo máximo en el mundo. Pero si de alguna manera estás en contra, pues te va como en feria, así de sencillo. Te dice, te señala, te etiqueta y te pone en un lugar especial. Miren, después de esta paliza que ha hecho Morena, Claudia Sheinbaum, López Obrador o como lo quieras ver después de estas elecciones, pues uno pudiera pensar que las cosas se iban a calmar. Pues no, no se han calmado. Siguen este tipo de señalamientos que son agresivos, señalamientos que no tienen ni ton ni son y que forman parte de este tipo de expresiones muy, muy lamentables, como esta. La educación con la cultura, que no es lo mismo. Se pensaba de que los humildes, los pobres, eran ignorantes. No, 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 la ignorancia se encuentra en todos los estratos, en todas las clases sociales y en todos los niveles de escolaridad. Y se sorprende uno de cómo entre más nivel académico, más ignorancia. Entre más nivel académico, más ignorancia. No sé a quién se refiera, pero en estos momentos vamos a tener una presidenta que tiene una preparación que prácticamente no han tenido muchos de nuestros presidentes. Me refiero a que tiene maestría, doctorado, por eso se le llama la doctora Sheinbaum. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el propósito de hacer este tipo de declaraciones? O sea, ¿con quién trata de quedar bien con los pobres? ¿Con los que de alguna manera no han tenido educación? ¿Que no han podido tener la escolaridad que mucha gente esperaba? Yo entiendo y lo sé, vivo en este país, que no necesitas una maestría, un doctorado, un postdoctorado para hacerla. Como también hay gente que tiene maestrías, doctorados y postdoctorados, que no pueden dedicarse a sus actividades porque o no consiguen empleo o ve tú a saber cuál sea el problema. También sé que hay muchísima gente que sí tiene esta preparación, que está realizando otro tipo de actividades, como también sé que hay gente que está haciendo actividades especiales que son muy buenos en sus trabajos y que no necesitan ningún título ni nada por el estilo. Pero más allá de esta discusión que no tiene, insisto, no tiene ninguna razón de ser y sobre todo cuál es el propósito de decir todo eso, ¿con quién se va a quedar satisfecho con esto que dice el presidente de México a mí lo que me sorprende es que no paran este tipo de expresiones denigrantes para toda la gente que no piensa como López Obrador? Sí, no pensamos como López Obrador por mil razones, porque no nos gusta, porque los resultados no se han dado, porque la situación sigue siendo de la fregada, lo que quieras y mandes, tenemos ese derecho, vivimos en un país donde tenemos libertades. El hecho de que la gente, mucha gente, millones de personas estén de acuerdo con este gobierno no significa que los que no estemos de acuerdo con este gobierno seamos unos ignorantes, no, como tampoco los que votan por López Obrador, por Claudia Sheinbaum, por Morena, eso no significa que sean ignorantes, no. Simple y sencillamente compraron una ideología, compraron unos valores, compraron una política o como lo quieras ver. ¿Por qué ese afán de polarizar? ¿Por qué ese afán de ponernos en un lugar y a otros ponernos en otro lugar? Ese es el reto para el próximo gobierno, tratar de unir las distintas fuerzas, no porque pensemos diferentes, no porque seamos diferentes, somos de lo peor. Podemos discernir, podemos opinar, podemos gritar, podemos criticar, y no por eso somos ignorantes. Y también la gente que está a favor, que le parece que todo está bien, esos tampoco son ignorantes. Ignorante es aquel que polariza, ignorante es aquel que aplasta cada vez que tiene oportunidad. Ahí les voy. ¡Gracias!